La Paz ¿Dónde me encontró la... Si estoy moviendo, ¿no? En la cocina, en la cocina, en la esquina ¿Acá? ¿Cómo, peseño? Jesús ¿Qué ocurrió, señor? No me explico, porque siempre yo hago limpieza Estoy moviendo las cosas No me explico, señor No sé, porque siempre yo muevo las cosas Siempre estoy limpiando Siempre estoy haciendo No sé, nunca Seguro por la ventana ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Tierna, no? ¿Aquí va a ser encima? ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!